Las actividades o concentraciones masivas en Tlalnepantla podrían ser suspendidas por la alerta de COVID-19, así lo informó el alcalde, Racial Pérez Cruz. Estamos esperando, si se declara la etapa 2, lo vamos a hacer. Es coordinación con la jurisdicción sanitaria y con las indicaciones del gobierno federal. Nuestra labor como gobiernos municipales es preventiva, ahí nos quedamos y lo demás es coordinación. Dijo, ya se trabaja en la prevención por contagios en escuelas y espacios públicos a través de campañas informativas. Esto después de haber sido identificado un caso por coronavirus en el municipio. Estamos ahí, estamos difundiendo carteles sobre las medidas básicas de prevención en todo el territorio municipal. Tengo entendido que ya fue aislado y ya está recuperado. Es lo que yo sé, no quiero tampoco especular. Municipios como Toluca, Metepec y San Mateo Atenco también ya valoran la suspensión de espectáculos y conciertos en espacios públicos. En tanto, autoridades sanitarias informen que no existe un riesgo para la población.